La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy domingo 12 de febrero, la iglesia inicia la sexta semana del tiempo ordinario. Meditemos juntos el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes que se acabara el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribes y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el jueza, el policía, y te meta a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo, que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo, y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela, y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que el que se divorcia, salvo el caso de que vive en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, quien les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. El bien y el mal, la vida y la muerte, están delante de nosotros para decidir, Y para un correcto discernimiento tenemos una luz y una guía en los mandamientos, que me conducen la vida. Así nos lo dice Deuteronomio 30, 15. Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, fundamentándola en su vida. Una vida recta, justa y santa. Es una vida interior que se deja iluminar por la acción del Espíritu Santo, para dar una respuesta amorosa a Dios. Hermanos, nos habla del adulterio. Es inmoral, no solo el adulterio consumado, sino también el deseo, es decir, el adulterio del corazón. Jesús restablece de esta manera el orden creacional sobre el matrimonio, invitándonos a vivir la verdad y sinceridad de hijos de Dios. La radicalidad de la ley de Jesús es la dinámica progresiva que nos lleva a la auténtica libertad, a liberación del pecado y del legalismo tacaño, que nos empobrecen y no nos dejan vivir la vida que Cristo nos trajo. Jesús nos invita a vivir la paz. No estamos llamados para la discordia, la pelea o los rencores, sino la paz. Que Dios nos conduzca con la gracia de su Espíritu Santo. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. Amén. Amén. Amén.